Durante su sexto día de campaña política, María Cristina Canepa Pérez, candidata de la coalición PRI, verde ecologista a la diputación local del segundo distrito, recorrió la colonia Morelos, donde se comprometió con las personas que padecen algún tipo de discapacidad para incluirlas al campo laboral. Una persona que tiene discapacidad visual me pidió la ayuda, ella me decía que quiere trabajar conmigo, o sea, esa es la manera de incluirlos, en cuanto a que mi folleto sea en braille, o sea, que no dejen la escuela apoyarlos para el material que usan de su picador y sus láminas que necesitan para hacer esto propuesto, y es con las personas con las que más estoy comprometida, porque a veces nos olvidamos un poquito de ese sector, pero ellos saben que conmigo pueden contar, si me dan la oportunidad que este 7 de junio yo pueda hacerse de contar. Asimismo, y ante la ola de robos que han denunciado vecinos de diversas colonias, apuntó que los ciudadanos tienen que trabajar en conjunto con las autoridades para acabar con esta problemática. Muchas personas me han comentado que los asaltan en sus casas o en las calles y no denuncian, entonces como autoridades no podemos tener el foco rojo, o sea, porque no hay la denuncia en esa colonia, entonces tenemos que trabajar de la mano junto con la sociedad y gobierno para poder llegar a llevar la seguridad, esa sería una de mis propuestas, no poder llevar de la mano la seguridad a esas colonias, esto es uno de los compromisos de nuestro candidato Alejandro Moreno, de continuar con que Campeche sea uno de los estados que esté en primer lugar de seguridad.